El equipo Atlas conquista el título de la Liga Amigos del IDH tras derrotar en dos juegos al conjunto de Coppel en acciones realizadas el martes y miércoles en la unidad deportiva Solidaridad al Sur de Hermosillo. En el primer juego Atlas apalea a Coppel por marcador de 14 a 2, en juego donde José Valdés lanzó partido de 5 imparables para 2 carreras con 10 ponches, mientras que el derrotado fue Rafael Puebla en labor de relevo. Por los ganadores Raúl Hernández se fue de 4 a 3 con un cuadrangular de 3 carreras en la sexta entrada. Atlas se puso al frente en la primera entrada con 3 anotaciones, después vino una en la tercera y el rally se dio en la quinta con 5 y 4 más en la sexta. En el segundo juego Atlas derrotó a Coppel por marcador de 6 a 2, de nueva cuenta con lanzamientos de José Valdés cubriendo toda la ruta para 2 carreras limpias con 7 imparables y 6 abanicados. Por los mejores bateadores de Atlas fue Héctor Melendres pegando 2 dobletes en 3 turnos con 2 impulsadas y 1 carrera anotada y Jorge Alday de 3-2 con 2 carreras anotadas. Atlas tomó ventaja en la primera entrada con una anotación, después vino un rally de 4 carreras en el quinto rollo y una más en la sexta, mientras que Coppel solo pudo anotar 2 en la última entrada. Es difícil ya lo último, ya cansado, ya he tirado los dos juegos, el juego anterior y este también completo. ¿Te ha empezado? Sí, mano, los dos juegos completos. ¿Cómo te sentiste? Pues ya lo último ya, sí, con la última espina ya, con lo último, con el último aire. Acá está y acá está. Así es. No, pues muy contento, muy satisfecho de la serie que tuvimos, ganamos dos seguidos y acabamos con la final. La temporada, pues nos fue en el rol regular, 6-4, estuvo pues reñido, había muy buenos equipos, pasamos casi en los últimos lugares y remontamos a los playoffs. ¿Y qué dices en el equipo ahorita que se hizo una buena labor? Sí, estoy muy contento con ellos, mucho apoyo, mucha unión y vamos a festejar. Con imágenes de Antonio Victorín e información de Abdel Romero, informa para Deportes, Ernesto Almaraz.